¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les habla su amigo Roberto Zungi Y el día de hoy vamos a preparar un riquísimo Lo hemos saltado, pero como con este gobierno está rico Con un tracadazo a la carne Vamos a hacer un riquísimo pollo saltado Aunque también el pollo, aunque no vuela, está por las nubes Vamos a hacer un riquísimo pollo saltado Así que acompáñame a ver este rico alimento Super nutritivo Cuando no es tan nutritivo, o si no sé Así que acompáñenme y vean cómo preparamos este riquísimo plato Venga Vengan que estamos tan cerquita de la cocina Porque es que estamos Laura y yo, saludada Laura también es una persona muy alegre Así que, vamos acá Y los ingredientes para este plato Son recontra sencillos Fáciles de encontrar en cualquier lado Los puedes encontrar en una tienda, en un mercado Tenemos por eso la cebolla Tomate, que ya está cortado Porque mi esposa me ahorró el trabajo de cortarlo Tenemos acá el perejil Y tenemos acá el pimentón ¿Y cómo te das cuenta cuando vas a comprar Cómo es el pimentón y cuál es el rocote? Porque son muy similares, son muy parecidos O sea, mira Simplemente lo vas a morder Si te pica un montón el rocote Si no pica el pimentón Así que, mira Ya tenemos pimentón Tomatito Y cebollita y perejil Así que, vamos con la preparación Gente, no se olviden también Que lleva ají amarillo Mira, te he tenido que ir de nuevo a la tienda Porque mi esposa me dijo Y el ají amarillo Ya, ya está acá cortado Ya Lo voy a pegar Gente, a la próxima que vayan a la tienda O al mercado Lleven su lista Porque también me había olvidado comprar papa Solamente voy a comprar otra cosa No sé por qué Pero aquí tengo la papa Porque esta comida es riquísima papa Miren, miren, miren Miren esta papita ¡Uuuu! ¿También? Aquí está la papa Ahora sí ya no me olvidé nada Esto no es papa Esto es camote ¿Cómo que es camote? ¿La hora? ¡Quiero papa! ¡Ah, caramba! ¡Vamos a botar mi celular! ¡A ver, mi dueño! Tú sobra y todo así mucho La hora A continuación Laura va a ir picando la cebolla Porque ella me quiere ayudar hoy día Además porque no hay quien nos grabe Eso, Laura, pícalo ¿Cómo tiene que ser el corte, Laura? ¿No era más grande la cebolla? A la juliana Yo la voy a hacer ¿Cómo a la juliana? Que haya la margarita La junia ¿Por qué, Juliana? Lo pican así, más o menos ¿Cómo para ceviche? ¿Y si lo cortas en cuadraditos Como ceviche de cardía? Ceviche es más Gente, una cosa más ¿Saben qué? Mi esposa se acaba de hacer un tatuaje Con todas las cuentas de la casa Que se echa en el brazo ¿Qué te has hecho en el brazo, Laura? ¿Totas son tus cuentas, Laura? ¿Qué no tenemos para un cuaderno? ¿Qué? No entiendo Si tenemos lapicero Tenemos hojas ¿Por qué se lo apunta todo en el brazo? Laura me dice Hay que pagar la luz Hay que pagar el agua Hay que pagar el gas Porque van a ir varias veces Ya, acá está ¡Uh! ¡Laurisa! Gente, también me había olvidado Decirle que tenían que comprar pollo Bueno, el pollo lo había comprado hace rato Bueno, estaba refrigerado Ya, acá está Es que no sé qué puedo decirle, Laura Ya, el pollo estaba refrigerado Así que lo hemos sacado de la congeladora Y ahora Laura lo va a empezar a preír Para eso necesitan este tipo de sartén ¿Esta sartén para qué, Laura? O sea, es grandota O sea, es media rara O sea, es parecida a la sartén que teníamos antes Para la sartén chifera Sartén chifera, Laura Pero si no es sartén chifera Es para chifas, ¿no? Para lo hemos sacado No, para todo Para todo Para todo Ay, 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 Laura Ahí está Estamos metiendo el pollito ahí Pobre pollo Pollo que ya tenía sal ¿Pollo que tenía qué? Hace una hora tenía sal Ah, le echaste sal al pollo El pollo estaba salado Entonces, ¿no? Poco palabra el pollo Pobre pollo Estaba salado su vida ¿En qué terminó el pollo? Por otro lado Acá Laura ya dejó Graneadito el arroz Está recontragraneado Así como Cuando te da la adolescencia Y todo tu rostro ahí Ya, así Así está recontragraneado No quiero decir nombre De mi causa chusqui No, ya no me lo ve Pero está recontragraneadito Así que Mientras tanto Sigue acá Laura Dorando el pollo Ahora le vamos a echar El riquísimo pimentón A este pollito Miren cómo se está dorando acá Miren, miren, miren Esta delicia Ay, ay, ay ¡Woo! Miren este mejor cocinado esto Miren, miren esto ¡Ah! Súper rica Súper delicioso Y sabroso Gente Antes de que continuemos Con el video Tengo que agradecer A mis auspiciadores Porque sin mis auspiciadores Yo no sería nada ¿Qué podría monetizar este video Sin auspiciadores? Así que arrancamos con los auspicios Así que si tu ropa Cuando la metes a la lavadora No se está lavando bien Es porque le está haciendo falta algo Y para eso En este momento En este momento Un sol 50 Pero si te llevas 3 Te lo va a vender A 4 soles Más barato ¿Dónde? Que es una gana ¿Qué esperas? Llama Te dejo los números Llama al 9-8-7-6-5-4-3-2-1 Y lo encuentras el tío Y lo encuentras el tío Don Escobión Así que continuemos con el videazo Ahora Laura le va a echar El riquísimo tomatito Ahí está Laura Métele tomate Ya le metiste el temote Y la cebolla Miren cómo va quedando esto Miren Laura Bate que bate Miren Uy Eso que le vas a echar Laura No se cayó Está echando el perejil Miren Se está tirando color esto Laura ¿Ya esto no se le echaba Sillao o me parece? Ya tiene ¿Ya tiene sillao? ¿En qué momento le has echado Sillao? Que no me doy ni cuenta Y miren cómo va quedando esto Qué delicia Señoras y señores Ahí está Le está echando el sillao Uy miren Qué delicia Qué rica se ve por acá Miren De todos los ángulos Y ahora Laura Le está echando agua Es vinagre Ah vinagre ¿A qué le echas vinagreta? Para que quede la comida riquisísima Eso Laura A ver Laura Una saltadita A ver si te sale el fuegazo Tipo chef A ver No te va a salir Nunca te ha salido Pero Laura Solamente le salen a los chefs Que saben cocinar a uno Necesita más aceite Ay ey Necesita más aceite Pero el aceite En este momento está muy caro Así que estamos friando Solamente con sudor No mentira No mentira Estamos friando con el aceite Disculpen ese chiste De repente algunos Se van a sentir mal Van a decir Ay Cómo me te has sudado Comida Porque ya me han hablado Así ya me han criticado Algunos Pero andamos Con la Uy ya mezcló la papita Miren cómo va quedando Esta delicia Señoras y señores No sé cómo ustedes Lo comerán en su casa Si lo comen separado No pero miren Qué rico Para Laura Para Camila Para mi Que para mi En tazón Porque yo soy El que pone El dinerón Y acá para Fernandita Y así terminamos Con el videazo Fernandita ahí comiéndola También tragando ahí Yo ¿Quién me cambió De plato Camila? Maldición Un ratito que me fue A lavar las manos Dame mi plato Están mía Fernanda Te voy a quitar Entonces a ti Gente Pero antes Tengo que decir Gracias a nuestros Aspiciadores Porque este programa No quería nada Sino aspiciadores Así es que si tú Cuando vas al mercado No sabes En qué recipiente Recoger los huevos Llevar los huevos O cuando traes a tu casa No sabes dónde llevar los huevos Porque los huevos Te lo dan en bolsa O te lo dan en papel O te lo dan en costal Te tengo la solución Para eso Nuestro aspiciador Cartoncito para huevos Nos está diciendo Que es la sensación Así que mira Cuánto te vayas Cuánto te vayas Están totalmente Totalmente Baratazos Fernando Más distraído Fernandita Nuestro Ya Ya no sé qué decir Bueno Tres Por el precio de dos Ya Ya No me valoraron el chiste Mejor me voy No sirvo para esto Chao